La economía de Sinaloa empieza a pagar la factura de la violencia que lleva semanas azotando a varios de sus municipios, cuyos comercios piden a los bancos alternativas para reestructurar créditos con el fin de seguir operando. El Producto Interno Bruto del Estado, que gobierna Rubén Rocha Moya, ocupa la posición 17 por tamaño en el ranking nacional, pero la cartera vencida de la banca privada entre abril y junio fue de 1.401 millones de pesos y se encuentra entre los 10 estados más altos del país, de acuerdo con datos del Banco de México. La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condensados, Delegación Culiacán, Laura Guzmán, dijo que necesitan reestructurar sus créditos y tarjetas para seguir avanzando. El impago no es la solución. El clima de inseguridad trae horarios restringidos y pocas ventas, lo que impedirá a los pequeños negocios mantenerse al día con sus compromisos financieros. Especialistas en finanzas opinan que aunque no es una situación contemplada en los contratos bancarios, es de fuerza mayor, ya que al no encontrarse la economía en normalidad, los negocios se ven obligados a renegociar condiciones de préstamo en caso de no poder pagarlos. La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas dio a conocer la situación de Sinaloa donde los grupos en enfrentamiento roban autos para efectuar hechos de violencia y que tendrá un impacto en el precio de los seguros. En tanto, adoptan medidas para disminuir el riesgo de la operación en el Estado. Los incrementos en primas no son inmediatos, sin embargo, esta situación ya lleva tiempo para que algunas aseguradoras hagan ajustes en sus precios. Pero la mayoría ha sido conservadora en los ajustes, dijo. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que en septiembre se robaron 400 autos en Sinaloa. A partir de 2021, la economía sinaloense marcha más despacio que la media nacional y continuará así por lo menos hasta el próximo año, según las previsiones incluidas en el Reporte Anual de Indicadores Regionales de Actividad Económica 2024 de City Banamex.